Bueno, ya está aquí Alfonsina Ávila, que nos va a platicar qué está pasando en el tema, porque hay un seguimiento importante en el tema de estos actos de nepotismo que han invadido al DIF municipal como dependencia. Tres funcionarias, hijas de... y hermana, una, funcionarios públicos de alto nivel. O sea, todo entre cuatro. Desarrollo integral de la familia panista. Así es. El día de ayer tuvimos una entrevista con la directora general, Alma Cristina Rodríguez Vallejo, y ella comentó que avalaba los perfiles que se habían contratado por el DIF municipal. En el caso de Cristina de la Parra, que es hija de Ricardo de la Parra, director de gestión ambiental, pues su nombramiento sí pasó por el consejo y sí tiene un perfil que va de acuerdo con el que marca la institución. Pero ayuda a esa hija de Parra. Claro, sí. O sea, a ella le dieron un empujoncito. Comentan que se... Porque no creo que sea la única, ni en su generación, ni en sus compañeras. O del número de egresados que salen de toda la universidad, de todas las universidades que tiene el Estado. Y bueno, en el caso de Andrea López Gutiérrez y el caso de la hermana de Daniel Campos Lango, María de los Ángeles Campos Lango, pues ellas no cumplen con el perfil, no tienen experiencia y tampoco cédula profesional. Al respecto, ayer la entrevistamos a esta titular y comenta que no es tan importante si no tienen su cédula, mientras presenten una certificación de la institución de la que egresan y podremos escuchar en unos minutos más la entrevista completa. Fue una entrevista amplia de Alfonsina. Yo les invito a que la veamos completa. Le agradecemos a Alma Cristina Rodríguez Vallejo también su disposición a dar la cara porque es algo de valorar, Alfonsina. Cuando ves que los consejeros del fórum no dan la cara, que Joel Padilla se esconde y solo da una entrevista a un solo medio de comunicación, bueno, pues sí es de valorar que te haya aceptado una propuesta de entrevista. Sí, eso se le agradeció ayer y vamos a escucharla. Adelante. Adelante. En este caso de las dos coordinaciones, pues están adscritas a la dirección general que está a su cargo. No, una de ellas tiene un jefe inmediato, bueno, sí están escritas a la dirección general, pero una de ellas tiene un jefe inmediato que fue en su momento la contratación. ¿Y cuál es de ellas dos? El de la coordinación de proyectos. Coordinación de proyectos. ¿Esta coordinación? En su momento cuando entró esta persona, Andrea López, ella dependía de otra persona. Ah, estaba escrita a otra dirección. En la dirección general, pero había un jefe intermedio que fue quien hizo la selección. ¿Y quién fue esa persona? Se llama Gerardo Camarena. En el caso de la señorita Campos Lango, ella sí fue directa por usted. Así es. ¿Usted revisó, bueno, dentro de los perfiles que indica, pues cada coordinación, indica que, pues que tengan una experiencia, que tengan una licenciatura afín, que tengan, pues, la, que comprueben que tengan una cédula también de estudios específicos, una licenciatura? ¿Esto sí lo pasaron ellas? En los documentos que nos solicitan al ingresar al sistema, viene como requisito, título, certificado o cédula, efectivamente. Y, bueno, ellas, me imagino que en el proceso no tengo a la mano el expediente, pero debe de haber uno de los tres requisitos, por supuesto, que lo deben de cumplir. Sin embargo, pues, estas personas no tienen cédula profesional y no acreditan una experiencia laboral. En el caso de la señorita López Gutiérrez ni Campos Lango, porque, pues, no tienen experiencia inmediata respecto a, por ejemplo, la coordinación de proyectos, trabajo en el ámbito gubernamental. Y tampoco, bueno, en el caso de la señorita Campos Lango, no tiene, pues, licenciatura afín. Tampoco tienen cédula profesional a las dos. En el perfil de Campos Lango, señala carrera, este, en ciencias sociales o económico-administrativos, donde... Es licenciada en comercio. Es una área económico-administrativo. Este, sí, sí corresponde. Y, bueno, es un procedimiento que sirve en recursos humanos. Finalmente no tengo yo el conocimiento exacto de cada uno, somos cuatrocientos y tantos, es complicado tenerlo. Bueno, sin embargo, este, sí tienen que corresponder a hacer, a tener una carrera afín, tener alguno de los documentos que se piden en la, en la, en toda la serie de documentos que te piden para ingresar y supongo que tienen su título en orden y todo. O sea, si tienen su cédula profesional. Pues, conozco si tengan la cédula, si hayan presentado cédula, título o certificado, que son los requisitos que se solicitan. Pero si, o sea, si se revisa ese título. Sí, recursos humanos, por supuesto que lo tienen que tener. ¿En caso de no tenerlo les da un tiempo o cómo se llegan? Sí, bueno, hay personas que, hay casos específicos como los médicos y los abogados que sí tienen que estar específicamente o presentar ciertos documentos, ¿no? Pero en estos casos desconozco y te mentiría, pero estoy casi segura que deben de cumplir con el requisito. O sea, si deben de cumplir, si no cuentan con ello, ¿no se quedan? Sí, presentaron cédula, certificado o el título, pues me imagino que sí. Bueno, en el caso de la señorita López Gutiérrez, dice que debe de tener un mínimo de 27 años. ¿Ella los tiene? Preferentemente, el perfil dice 27 años preferentemente. O sea, no importa que tenga menos de... Como el perfil dice, 27 años preferentemente no es algo que sea indicativo o exclusivo de... ¿Cuántos años tiene esta funcionalidad? No me sé tantos datos tan específicos de todo el personal, pero no tengo idea. No sé cuántos tenga. Ella entró a la dirección del... bueno, llegó a la dirección general en un puesto de asesor de proyectos. Con el cambio de la reestructura, pues se incrementa a coordinación. ¿Por qué se da este caso? Su puesto fue decisión de toda una reestructura que ya se explicó en su momento. Sin embargo, pues no fue un tema específico sobre una persona, sino sobre los puestos, que varios tuvieron muchas modificaciones, entre ellos ese, ¿no? ¿Sí tuvo un incremento considerable respecto a su salario? No sé cuánto haya sido el incremento. Lo que sí te sé decir es que ese puesto, en específico, se volvió... Cambiaron, de hecho, el perfil, las responsabilidades del puesto cambiaron. ¿Se le incrementaron las responsabilidades? Así es. ¿En qué sentido? Híjole, es que me tienes mucha información que a lo mejor el área de recursos humanos con mucho gusto te pudiera dar como más en específico el área de la iniciativa, pero sí en específico, pues no me sé las funciones de los 400, pero una de sus funciones sí te puedo decir que es todo el tema de metas, indicadores, proyectos de inversión. La verdad es que es un área que le da mucho seguimiento y coordinación entre los demás directores. No sé decir la comparativa de cómo estaba. La reestructura movió muchos puestos que, la verdad, no tengo en la cabeza todos. ¿Pero específicamente eso tuvo más atribuciones? Sí, sí. Sí, sí cambiaron las atribuciones de ese puesto, sí cambiaron. Y, bueno, ¿qué diferencia hay entre la coordinación de servicios asistenciales y asistencia social? ¿Qué diferencia hay? Hay dos puestos. ¿Cuál es la función que desempeña María de los Ángeles Campos Lamo? Ella actualmente está en otra área. La coordinación de asistencia social coordina a todos los trabajadores sociales que están en la dependencia, que son los que salen a hacer visitas para entregar cualquier apoyo que tenga que ver con una necesidad básica, o en temas de sillas de ruedas, despensas, todo esto. ¿Y ella qué hace específicamente? Ella no está ya en ese puesto. ¿En qué puesto está? Está ahora apoyando la coordinación de, es una coordinación igual, pero en el tema de comedores comunitarios. ¿Está en comedores comunitarios? ¿Y desde cuándo cambió a esta? Híjole, ¿qué será? ¿Un mes? ¿Dos meses? No sé decir exactamente. ¿O sea, está como titular de comedores comunitarios? No, como coordinador. Es una coordinación exactamente igual, pero en otra dependencia, en otra dirección. Tema de coordinación de comedores comunitarios. ¿Y qué función tiene ella ahí? Ahí la responsabilidad es, es un área que se requiere de mucha organización y de mucha metodología para poder llevar un orden en todos los 56 comedores que tenemos. Inventariar, tener la solicitud de los recursos con DIF estatal, se hacen muchas compras, es importante tener a alguien con un perfil que tenga muy bien lo administrativo muy bien definido. En este caso, el asunto de Ángeles, pues bueno, si presenta un perfil adecuado para tener la organización, poder estar vigilando los comités, los 56 comités que representan los comedores comunitarios. Y no sé si usted está de acuerdo con las declaraciones del director de desarrollo social y humano y que estos perfiles ingresan a la administración pública, pues porque son afines a un partido y vienen trabajando con este equipo. Pienso que la información no fue precisa, la información dada por el director. Lo que yo te puedo decir es que en el DIF no les preguntamos ni afiliación política, ni religiosa, ni mucho menos. ¿Usted va a pagar la contratación de estos perfiles? Al final del proceso, de todo el proceso, yo soy quien da la firma de contratación cuando ya me pasan toda la selección y la sugerencia de la persona que según el director correspondiente, sugiere para ese puesto. ¿Y qué puede decir usted del desempeño de estas personas? En el caso de Cristina de la Parra, es una persona que ya venía desempeñando un puesto muy similar en otra dependencia y la verdad es que no la recomendaron, así tal cual. El consejo inclusive la avaló y ha tenido muy buenos resultados, muy buen desempeño en el momento que nos quedamos descubiertos de esta área, que ya había avanzado la administración. En el caso de las otras dos personas, son personas que han cumplido, que checan su entrada, su salida, o sea, no tienen diferencia con ningún funcionario, que trabajan igual que cualquier otro funcionario que pertenece al DIF. Y la verdad es que muy buen desempeño, son personas organizadas, son personas con un buen desempeño dentro de la institución, no tengo yo ninguna queja de ninguna de las tres. ¿Tiene una carrera? Estuvimos revisando su currículum y tiene un currículum en licenciatura de mercadotecnia, pero no tiene cédula profesional. ¿En qué estatus está? Sí, precisamente con todo esto, bueno, tengo un título, efectivamente no tengo la cédula, no he hecho el trámite, pero bueno, ya solicitamos la cita para poder hacer el trámite, y por supuesto, porque es finalmente nada más el puro trámite lo que hace falta, pero sí, no lo cuento con la cédula, y a raíz de todo esto, pues bueno, me estoy dando la tarea de tramitarla. Finalmente, pues lo que tarda el proceso de que me lo otorguen. ¿Ha tomado algún diplomado o ha diplomado algún, no sé, algún curso para posterior o anterior respecto a temas de desarrollo social, atención integral a las familias? Sí, no sé si ahorita tenga, estuvimos preparando el tema de los derechos para los niños y niños y adolescentes, por ejemplo, es muy reciente, al cual, pues por las propias funciones estuve asistiendo en la gran mayoría de las sesiones, pues no sé qué otros te pueda decir, pero uno se sigue preparando, ¿no? La ley general de niños y niños y adolescentes, por supuesto que la hemos estudiado, conozco a profundidad la ley orgánica, o sea, sí, sí conozco de la administración pública. ¿Las contrataciones que realizan, pues sí, están avaladas? Todas tienen un proceso, todas tienen sus documentos que lo sustentan, todas quedan en el área de recursos humanos que dependa de la dirección administrativa. Al final del camino yo solamente firmo ya la entrada de la persona que cada director va evaluando de acuerdo a las entrevistas y a las pruebas que se le hacen, y todas tienen su sustento, por supuesto. Bueno, pues sí, te dio amplias explicaciones. Así es. Muy joven Ana Cristina Rodríguez para esta responsabilidad, pero bueno, pues espero que esta juventud le sirva para toda la energía que se requiere en el cargo, ¿no? A falta de experiencia. Así es, para que pueda, pues, desempeñar correctamente su función. Bueno, y pues ni modo, pues apechugar con el tema de que hay que darle chamba a los familiares de los funcionarios de la administración, porque además también se trata de hacer ronche en el pan, ¿no? Ella quizás esté apoyando a su hermano, seguramente también. Sí, haciendo méritos en su partido, sí, claro. Muy bien. Así es. Alfonsina, buena entrevista, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Arrona. Estamos al pendiente. Antes de que te vayas, comentar nada más, en el caso, y cambio de tema a otra situación, el caso de los policías que están señalados por la posibilidad de que hayan disparado dos tiros que le privaron de la vida a un adolescente de 16 años en la colonia León 1. Bueno, vamos a tener información, vamos a contactarle en un momento a Jorge Hernández para actualizar lo que hay. Bueno, vamos a tener información, vamos a tener información.